Mirá, lo que te voy a mostrar, esto es lo que ocurrió en el barrio Sol y Verde. Una mamá manda a su hija con su hermanito menor, la nena de 12 años, su hermanito de 8, y un amiguito a comprar carne para el almuerzo. Y ahí un auto, un auto cuando están volviendo para la casa de la carnecería, que era 5 cuadras, y ahora levanta a los 3, les pone bolsa en la cabeza, a unas cuadras bajan a los 2 chiquitos y se llevan a la nena. La nena aparece deambulando 2 horas después a unas 25 cuadras de la casa. Cuando le preguntan qué ocurrió, cuentan la verdadera historia. La nena admite que esas dos personas que todavía no fueron identificadas, abusaron de ella. Bien, está Jaled en José C. Paz. Jaled, ¿nos escuchás? Hola Jaled, ¿nos escuchás? Me parece que no tiene... Perfecto, Pame... Sí. Estás en el lugar de los hechos. Escucho, Pame Bus. Bueno, calles de... Lugar de los hechos, calles asfaltadas, pero más de tierra. José C. Paz, barrio Sol y Verde. Un barrio que por el nombre decís, bueno, qué lindo, ¿no? Sol y Verde, cuánto verde. Pero esto no es así porque estos 3 niños que salieron a caminar 5 cuadras para allá, justamente para ese lado está la carnicería, donde fueron a comprar, como cualquier madre, padre o familiar que manda a hacer los mandados a los pequeños, en un barrio donde casi todos se conocen, y fueron interceptados por un auto en Fiat. Esto pasó el 7 de marzo, o sea, estamos ya un mes y algunos días, en esta calle, que ahora vamos a hablar con la madre de los pequeños, que es Alicia, que nos está esperando, que además nos agradece que podamos estar presentes, visibilizando estos hechos. Está la parada del 141, acá o la terminal. O sea, no es que es algo deshabitado, ¿no? Si bien hay mucha gente, los vecinos se conocen, y acá la tenemos. Bueno, Alicia, en este momento doloroso. Alicia, lo primero que te queremos preguntar... Andrea, perdón, Andrea. Andrea, lo primero que te queremos preguntar es, ¿cómo está la situación? ¿Se hiciste la denuncia? ¿Cómo está la nena? Mira, cuando pasó lo que pasó, la misma policía nos lleva a la comisaría a hacer la denuncia. Vamos con mi marido, con los nenes, mi hijo y el vecino, a acentuar la denuncia. Y justo cuando estamos en la sala de espera, que lo hacen entrar a él, a mi marido con el nene, mi marido sale a los gritos diciendo de que mi hija había aparecido, que había aparecido y que la habían violado. ¿Cuánto tiempo duró este lapso? De la comisaría, que estábamos ahí, creo que... ¿Entre que desaparece y ustedes van a hacer la denuncia? Y todo fue entre las 7 y las 9. ¿De la noche? A ver, Jale, el tema es que ellos... Ella apareció a las 9 de la noche, Alicia. Apareció acá y mi pareja la vino y venía justo saliendo a buscarla, porque nos parecía re raro que no venía. Ellos siempre están acá. Vamos a caminar, sí, Pame, te está escuchando la madre. Sí, Andrea. Desde acá tratamos de acompañar... Andrea, sí. Tratamos de acompañar... Digo, es terrible lo que le pasó. Fueron a denunciar la desaparición, porque les contaron que se los habían llevado. Aparece esta menor, a la que vamos a proteger su nombre. Aparece esta menor. Y por qué tu marido, por qué se da cuenta, cómo intuye, se da cuenta, o sale a los gritos diciendo que fue violada. Porque mi hijo, el marido de mi nuera, la agarra acá a la esquina, que es donde la deja un muchacho en bicicleta, baja de acá a Alicia y viene caminando despacito como puede y él sale a la puerta para ver si la ve y él justo sale corriendo y la abraza y ella se puso a llorar y le dijo... Le contó lo que le hicieron. No sé si se puede. No, abusaron de ella, abusaron. No, le dijo, me violaron. Ahora, Andrea... Claro, no, ella le dijo directo, me violaron. Claro. Andrea, teniendo en cuenta... Ella se reía, como que no entendía nada. Ella decía, me violaron y se reía. Se puso a llorar con todo. Hay una cámara ahí en un toldo. ¿Pudieron...? ¿Hay cámaras acá del barrio? ¿Pudieron ver algo? Mirá, las cámaras no duran. No, no, no anda. O sea, está el de la peluquería, pero no la tiene y no nos pudieron dar la cámara. Si la fuimos a pedir. Cuando pasó todo eso, al otro día de la mañana, mi pareja y yo y mi cuñadito, fuimos todo hasta allá, hasta donde la habían dejado, pidiendo todas las cámaras. Y ahí conseguimos las cámaras. Pamela... Ahora, ¿qué le dijo el chico? Y ahí, nada, de este lado no podemos conseguir. Un dato, esto pasa en muchos municipios. Pero cuando pasan estas cosas que la cámara es lo único que tenemos porque policía hay poca, eficiente patrullando, no funciona. No funciona. Resolvamos el tema de las cámaras. Porque para colgar una cámara como decorado y que nunca funcione, es un problema realmente muy serio. Hay en la provincia de Buenos Aires, dicho por Sergio Berni, un policía cada 80 cuadras. Imagínense la desprotección. Uno cada 80 para cubrir en cuanto al número. Y las cámaras no funcionan en muchos casos. En este caso, como se sepa... No, este caso es tremendo. Y Andrea, ¿qué te dijo la persona que la acercó a ella en bicicleta? ¿Dónde la encontró? ¿En qué estado? Porque quizás ahí podemos tener algunos datos como para tratar de orientar la investigación. No, no sé, yo sé que ahí se ve en el video que Alicia va caminando sola y en la esquina la encuentra a este chico y le pide, por favor, si la puede alcanzar hasta acá, hasta la casa. Y no sé, Alicia se reía porque decía que paraba cada dos segundos a saludar a sus amigos y como que la dilataba. Entonces, entre que saludaba a sus amigos y los parientes, bueno, tardaron en llegar. Pero no, creo que no le dijo nada. No hubo preguntas ni nada por el estilo. Sí, yo quería saber cómo estaba hoy ella, ¿no? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es su estado? Mirá, Alicia no está muy bien, que digamos. Si bien tiene su vida normal, ella te baila, te juega, hace broma, ella está muy mal porque nunca tuvo un tratamiento psicológico profesional, nunca me asignaron uno, tiene pesadillas a la noche, duerme en mi pieza, me da la mano para poder dormir tranquila. ¿No vino una psicóloga, nadie? No, no la asignaron. ¿Pudió ir al médico, tiene signos de violencia? Nadie le puso nada. ¿Pero no le hicieron el protocolo en el hospital? Mirá, fueron... ¿Que incluye asistencia psicológica? Sí, cuando aparece Alicia, a mí me mandan... Claro. No, no, a mí me mandan, ni bien aparece mi hija, venimos acá, agarramos a mi hija, me abraza, me dice mamá, me violaron, me violaron llorando con todo, me llevaron al hospital, mientras me hacían la historia, buscaban un médico perito. ¿Quién te lleva, perdón? Cosa que no hay, no había. Andrea, ¿quién te lleva al hospital? La policía. La policía, bajo la policía, se lleva al hospital y ese es el protocolo. Se la revisa, se constata que fue agredida, que abusaron de ella. Y la contención, el protocolo sigue, lo suma Marcelo también, Polino, ¿no? Claro. Digo, perdón, Marcelo, pero el protocolo es, se hace, se constata que fue violada, ¿y quién te ofrece la contención psicológica? ¿El mismo hospital? Debería. Debería haber un gabinete psicológico que generalmente no funciona. No funciona. No hay asistente social tampoco. Y señora, yo le pregunto, estos hechos, ¿usted sabe de hechos similares ocurridos en la zona? Mira, hasta hace un tiempo una vecina me contó de que una chica quisieron agarrarla en una camioneta. Que ella se resistió y fue corriendo a hacer la denuncia. Después, más allá de eso, no sé. Pero es un barrio tranquilo, nos contabas que de noche no hay luz, por ejemplo, acá, que se roban las lámparas. De noche no hay luz. No hay luz porque o se roban los cables, o se roban los focos. Sí, Haller, pero... No, no hay. Si el barrio es tranquilo, o sea, lo ves que circula la gente. Digo, una cosa no quieta, la otra. Esto sucedió, tenemos estas cámaras donde van a comprar carne. Los menores de la familia van a comprar carne al supermercado. A cinco cuadras de la casa. Claro. Y en realidad ellos, en realidad... Sí. En realidad ellos van a un chino que está acá, a cuatro cuadras de mi casa. Ellos van, compran y salen de ahí. Y, viste, están... Toman el colectivo, porque yo les di la sube. Sí, ellos se van con la sube, pero debe ser que en ese viaje se quedaron sin saldo, y ellos suben a unos cuantos colectivos, de hecho el que está acá a la esquina, y ninguno lo quiso traer a ninguno de mis hijos, ni al nene. Entonces ellos deciden venir caminando con plata encima. Andrea, ¿podemos mostrar tu casa, que está acá cerquita de la calle asfaltada? Moliere, 4.400, media cuadra en la, podríamos decir, avenida principal, ¿no?, del barrio. Sí, sí. Ahora, Jaled... Y, bueno, sí. No, Andrea, te quería consultar. ¿Ellos fueron subidos, engañados a ese auto, o con violencia? No, 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 no. Ellos cuando salen, que no pueden subirse al colectivo, que no los quieren llevar, ellos siguen caminando para acá. Mi nene, uno de mis nenes, se pone a jugar con un palito, ahí cerca de lo que vendría a ser la zanja, entre la vereda y la zanja, y se le acerca este auto, diciéndole que eran amigos de mi marido del trabajo. ¿Les ofrecen acercarlo? Mi hija no les cree, le dice, no, no, yo no quiero que me suban, porque los malnacientes de esto le dicen, vení, subí, que te llevo. Mi hija le dice que no, le vuelven a decir lo mismo, y cuando mi hijo retoma para ir a donde está mi nena, sacan un arma, se la ponen en el pecho y le dice, subí o te volamos a tu hermano. ¿Le pusieron unas bolsas en la cabeza para que no vean el recorrido y demás? No, a mis hijos no, a mi hija, en un momento, sí, pero cuando ya estaba sola con ellos, que ella empezó a pegarles patadas, y ellos con fuerza rompió la bolsa, y se enojó, y ella le dijo, quédate quieta, siempre con el arma, ¿no? Obvio. Quédate quieta, y ella agarró y le dijo, yo me quedo quieta, pero no me pongas bolsa porque me ahogo. Con bolsa no, le dijo. Andrea, antes de que pusieran la bolsa en la cabeza, ¿ya pudo identificar a alguno de los agresores? ¿Los podría llegar a identificar? Sí, sí, ellos hicieron todo a... sí, ellos hicieron así, a rostro descubierta. Carra descubierta, no son del barrio, son conocidos, ¿los vieron en otro momento circular por el lugar? No, no sé, mis hijos buscaron, buscaron así entre los vecinos, pero a lo que se ve, nadie conoce a este tipo, nunca los vieron. Vamos a seguir con este tema. Un Fiat Uno es lo que sí tenemos. Dos puertas con vidrio polarizado. Sí, vidrio polarizado es un Fiat Uno, año 2000. Con la patente atrás, no adelante. Contalte.